Quiero terminar el negocio con Martín y que se vaya de esta casa. ¿Qué? Yo no quiero tener mi vida. Yo, por favor, sigo queriendo mucho. Me encantó que me estoy aquí, yo no quiero tratar de... Quiero seguir lastimándote conmigo. No puedo creerlo, nuestro último se lo hizo. Tranquilnos, esto es un operativo, los necesito todos pegaditos a la pared, por favor. Último año. Este lunes, sujece en...